Tenemos el gusto de recibir vía telefónica en este instante, en el punto crítico, a la licenciada Isabel Miranda de Gualas. Bueno, pues el día de hoy llegaron a una conferencia de prensa, hasta hace un rato, estuvimos allá presente en el punto crítico, y nos da mucho gusto el que nos haya tomado la llamada, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted y a todo su auditorio. Aquí estamos a sus órdenes. Bueno, pues aprovechando esta llamada, gracias por tomarla, para que nos platique de estas cifras que proporcionó el día de hoy respecto al secuestro. Unos datos duros, interesantes, donde, por cierto, el Estado de México va a la cabeza en cuanto al secuestro. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, efectivamente, en términos absolutos, el Estado de México, es decir, por cantidad de secuestros, el Estado de México es de los de mayor índice, luego sigue Tamaulipas, el tercer lugar Guerrero, cuarto, Ciudad de México, luego quinto Veracruz, y en sexto Morelos, por cada términos absolutos. Sin embargo, Morelos este mes, por cada cien mil habitantes, por desgracia, bueno, se colocó en primer lugar, y digo por desgracia, porque Morelos había estado en la baja, había estado de verdad con excelentes resultados, y hoy desgraciadamente se vuelve a colocar por cada cien mil habitantes en primer lugar. Correcto, usted exigió hoy, licenciada, pues a la autoridad revisar los criterios judiciales que se aplican en los casos de secuestro, luego de que se diera a conocer la liberación de Isidro Solís Merina, quien, por cierto, secuestró a un comerciante en agosto del dos mil ocho, y fue sentenciado a treinta y cuatro años de prisión, y bueno, pues, también tenemos el caso muy triste de Isidro Solís, junto con Raúl Ortiz, quienes estuvieron implicados en el secuestro y asesinato de Silvia Vargas Escalera, ¿no?, hija del profesor Nelson Vargas. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, indudablemente el criterio que usó este magistrado es absurdo, porque él dice que no tuvo el imputado, es decir, Isidro, no tuvo asesoría cuando fue reconocido en la Cámara de Ejece, situación que no es necesaria, es decir, en la época en la que estaba vigente la norma, y hoy el ministro presidente, José Merced Pérez Rodríguez, indebidamente, en el tercer tribunal, dice, ah, no, como no tuvo abogado, bueno, pues, todas las actuaciones que haya habido, pero aún la actuación frente al Poder Judicial, la víctima lo reconoció, el magistrado, de manera absurda, anula todas las pruebas, y eso nos parece una aberración. Y finalmente los que terminan pagando son los errores del sistema, son las víctimas, ¿no?, aquellas que han pasado por ese mal momento, licenciada. Así es, mire, yo creo que los errores que comete el Ministerio Público, la Policía, y las barbaridades que comete el Poder Judicial, invariablemente, el único que paga las consecuencias somos las víctimas. Y eso es lo que ya nos cantamos, ya no queremos, y de verdad estamos hartos de seguir viviendo las incompetencias de uno o de otro, y algo se tiene que hacer, indudablemente, porque lo que están provocando es impunidad, es, de alguna manera, coraje dentro de las víctimas, impotencia, porque, pues, no puede ser esta situación. Licenciada, ¿usted a quién hace el llamado? ¿Quiénes son los responsables de esta situación que pasa aquí en México? Es el Consejo de la Judicatura Federal y también la Suprema Corte de Justicia, los dos, de los cuales es ambos el presidente Luis María Aguilar, y es por eso que hoy, respetuosamente, pongo la atención del ministro presidente, pues, para que revise estos criterios, aún dentro de la independencia de la, de cada uno de los, creo que la Suprema Corte de Justicia, una de sus misiones es fijar criterios para el futuro, no para atrás, porque para atrás, pues, nadie es sabio y nadie puede saber qué va a pensar un ministro para el futuro. Eso es lo que hoy estamos reclamando a la Suprema Corte de Justicia. No le reclamamos cómo juzgue, sino el criterio tan malo que está empleando. Licenciada, y el día de hoy que dio la conferencia de prensa, nos gustaría también preguntarle a usted cuál es su profunda o su más preocupación, su mayor preocupación en este aspecto, en este momento. Bueno, hay varias, mire, la primera es que el miércoles se sesiona en la Suprema Corte de Justicia el hecho de que si los ministerios públicos o los fiscales tienen que pedir control judicial, es decir, permiso de un juez, para poder tener acceso a la telefonía, tanto del que está secuestrando como de la propia víctima, porque si no, se va a considerar prueba ilícita. Y lo grave del caso es que como estos criterios los echan para atrás, bueno, yo decía hoy en la mañana que prácticamente el 80% de los secuestradores quedarían en libertad. Esa es una que me preocupa. Y la otra, indudablemente, lo que he venido manifestando, que la Suprema Corte apenas ve la palabra tortura y los deja en libertad, y es posible porque una violación al derecho humano, justamente, es una libertad. No los hace inocentes de los atroces delitos que cometen en secuestro. Ellos fueron los primeros, los secuestradores, en violentar a una víctima, en violarle el derecho humano. Por ejemplo, yo decía en el caso de Raúl, el azul, indudablemente él violó a una de las secuestradas. Y es una vergüenza que ahora pidan que pobrecitos les violan los derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos, pero creo que primero hay que empezar por ver las violaciones que ellos cometieron antes de que se conviertan en protectores de estos delincuentes. Es decir, que los criterios tienen que mejorar definitivamente, licenciada, en este aspecto. Claro, tienen que cumplir con su función, que es que no perdícone el delito, castigar al culpable y proteger al inocente. Es lo que tienen que hacer. Muy bien, pues, de verdad, muchas gracias por habernos tomado la llamada para esta breve entrevista. La licenciada Isabel Miranda de Gualas, presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro, nos gustaría saber si en estos micrófonos del Punto Crítico tiene algo más que agregar esta tarde. No, solamente eso. Muchas gracias. Buenas tardes. Que tenga muy buena tarde. Estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.